En el marco del segundo encuentro de la Red Venezolana de Estudios Organizacionales, presento El Poder desde la Óptica de Michel Foucault, una alternativa para el estudio de las organizaciones modernas. Les habla la politóloga y magistra en Economía Evelyn Rivas. El Poder en la Organización Las relaciones de poder que se viven en sociedad están influenciadas por la multiplicidad de organizaciones en las que participamos desde el momento en que nacemos. Desde la familia, vivimos en una organización donde confluye el poder en base a vínculos consanguíneos. Más adelante, el proceso de socialización lleva a la escolarización, el trabajo y cada uno de los roles que desempeña el hombre en sociedad. Todas estas etapas conforman la sociedad de vínculos y relaciones que se miran desde la óptica de Foucault como relaciones de microfísicas o micropoderes que unen a los hombres y las instituciones en la sociedad disciplinaria. Esta que conduce, controla y de alguna manera unifica al sujeto pensante y lo relaciona en sus paredes de control y poder. El Poder en la Organización Las diferentes teorías de la administración y por ende las organizacionales han identificado al poder desde lo estructural, el control y la gestión, asumiendo que parte de las posiciones jerárquicas y cómo éstas se mueven para ejercerlo, tal y como se ha expresado desde la esfera de lo público en los estudios del sociólogo Max Weber, quien da origen a la concepción de poder en las organizaciones modernas a partir de la teoría burocrática, donde manifiesta la necesidad de jerarquización, autoridad y control en la sociedad. Para Max Weber, el poder implica cualquier oportunidad en una relación social para imponer la voluntad de unos frente a la resistencia de otros, independientemente de qué da origen a esa oportunidad. Este tipo de poder es el impuesto en los círculos sociales y generalmente deviene de una autoridad única como la del gobierno. A diferencia de Weber, Foucault considera que las relaciones de poder en la sociedad se tejen a partir de la circulación de poderes presentes en todos los ámbitos de la sociedad, a lo que llaman micropoderes o microfísicas, que no son observables, pero permiten la interacción de las instituciones, el poder se ejerce. Un hecho curioso en el discurso de Foucault es que el poder no se posee, se expresa en los actos a partir de las relaciones de poder, que éstas implican un discurso, es decir, un sistema de ideas que buscan encauzar las conductas. En tal sentido, desde la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, se puede considerar que el poder en las organizaciones, visto desde Foucault, se define como una acción sobre las acciones de otros, no se posee, sino que se ejerce, y no es un privilegio adquirirlo de la clase dominante, sino el efecto o conjunto de sus posiciones estratégicas. El poder es un fenómeno que se ejerce de manera inherente al ser. Cada individuo dentro de una organización cumple una función, ejerce y asume el poder de manera autónoma. Además, está cargado del ejercicio de poder sobre él, es decir, ejerce, pero también recibe. Genealogía del poder en las organizaciones Entre 1969 y 1984 Foucault renueva sus conceptos y considera relevantes las prácticas y la concepción del poder y el epistema es desplazado hacia lo expositivo, lo que permite dar un funcionamiento al ejercicio de dominación. Con la introducción de estos cambios, Foucault transitó desde la visión del poder jurídico al poder estratégico. Pero, ¿qué lleva a asumir a Foucault que el poder puede estar en todos lados? Para el francés, el poder se da en cada manifestación cultural, creencias o valores de una sociedad en determinada época o contexto histórico. El autor además considera que el poder, desde el ámbito del Estado, se reduce a ley. A la prohibición constituye un arma de las sociedades y en algunos casos está disfrazado. Es un poder negativo, lo que conllevó a la censura y a la delimitación del ciudadano en sus derechos y deberes dentro de la sociedad. De allí, la frase recurrente de Foucault frente a los gobiernos y los derechos humanos. Es así como las leyes deben estar enmarcadas, de acuerdo a Foucault, en proteger al ciudadano común y asumir no solo sus obligaciones dentro de una organización social, sino sus derechos como un integrante más de la sociedad. El poder ha de funcionar bajo un código fundamental epistémico que configura el saber de cada cultura. Las interpretaciones que se dan de ésta deben dar el a priori histórico que se genera en la evolución de toda sociedad. El poder, además, para Foucault debe manejarse desde lo positivo, porque éste debe construir, reproducir y configurar la realidad cultural de la sociedad. Teniendo en cuenta que las estructuras de poder que se gestan en la sociedad desde Foucault hasta hoy en día son muy lineales y en su mayoría obedecen a estructuras jerárquicas del gobierno, son parte de lo que Foucault llamaba el poder negativo, se debe asumir la necesidad de la resistencia. Esto es lo que hablaba Foucault cuando nos decía que frente al poder positivo a la sociedad existe una resistencia, que es la búsqueda de las brechas de libertad que no se pueden reprimir, pues siempre que exista un poder existirá una forma de resistencia. Además, las relaciones en la organización no pueden seguir siendo lineales, jerárquicas. Hay que asumir el cambio y la evolución del poder en la organización, en la sociedad y en el gobierno. El compromiso es con el sujeto como ente fundamental de la organización. ¿Son las organizaciones modernas disruptivas del poder? La filosofía de la práctica fuconiana lleva a otro nivel a las organizaciones, comprendiendo las necesidades de estas desde adentro, conviviendo con las estructuras internas, cambiando, modificando e irrumpiendo para dar vida a organizaciones más fuertes y resistentes a los cambios del mundo moderno. Los estudios organizacionales han incursionado en el pensamiento político con el fin de reconocer los fenómenos que se presentan dentro de las organizaciones y cómo éstas cambian o afectan de manera directa su cultura organizacional. Entre los temas que se destacan hoy en día o se abordan para el estudio de las organizaciones, se encuentran el poder y la dominación, los conflictos, la especialización flexible, el regulacionismo, el cooperativismo, el proceso de trabajo y la democratización. Además, suena y se destacan hoy en día la decolonización y la colonización. De la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Según Foucault, las relaciones de poder o la microfísica de poder es omnipresente en todas las relaciones que se construyen dentro de una organización. Nosotros somos constantemente vigilados y observados bajo un panóptico que crea una relación de dominación. Este panóptico o sistema de control está en todos lados y estamos constantemente vigilados por el mismo. Esto lo utiliza para el estudio de las cárceles, los hospitales y los manicomios. Años más tarde, el filósofo francés de Luz considera que se continúa la teoría Foucaultiana afirmando que la libertad y poder y las nuevas formas de las organizaciones cambiaron. Ya no somos vigilados bajo el panóptico del que hablaba Foucault. Hoy en día somos vigilados bajo un panóptico digital. Este, que está en todos lados, es una nueva forma de control y poder en las sociedades tecnológicas. Ya el hombre no es ubicable dentro de un centro de trabajo cerrado. No, este está visible, manejable y controlable en todos lados. ¿Qué genera esta nueva forma de control o poder en las organizaciones? El panóptico digital está en todos lados. Forma parte de nuestro tiempo. Están todos los dispositivos modernos y cada una de las redes de información a las que accedemos de manera voluntaria. Es un proceso de autocontrol, pienso, actúo, siento. Cada mecanismo o dispositivo moderno del que hacemos uso nos hace ser sujetos activos y pasivos a la vez de esta nueva forma de socialización. Además, somos más ubicables, manejables. Las nuevas formas de comunicación no se necesitan del encierro, como lo describe Foucault, pues accedemos y estamos expuestos constantemente a esta. Es una ilusión de libertad. En tal sentido, somos agentes activos. Participamos en estos mecanismos de control. Quien no se adapte queda fuera de las nuevas formas de socialización. En tal sentido, no existe. Para concluir, debemos recordar que el poder en Foucault se describe a través de su historia de vida, la evolución de sus teorías y pensamientos revolucionarios que dieron paso a los estudios de las escrituras y relaciones que se gestan en la sociedad. A través de sus escritos se logra ver cómo existe la necesidad de replantearse, distribuir funciones y conocer los roles del hombre dentro de una organización, ya sea esta pública o privada. La microfísica o el micropoder está presente en todos los ámbitos sociales. No existe un espacio donde no se generen relaciones de poder de manera espontánea o compleja. Las estrategias de control que se generan en las organizaciones modernas mantienen el pensamiento Foucaultiano presente en los estudios organizacionales hasta hoy en día. En tal sentido, el poder en las organizaciones ha evolucionado en forma de micropoderes. Las nuevas formas de comunicación posicionan a la organización desde lo local, asumiendo la importancia del sujeto activo que ejerce poder y asimila la libertad desde el autocontrol haciendo uso del panóptico digital. Las relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social y éstas no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación o un funcionamiento del discurso. Michelle Foucault. Muchas gracias por su atención. Para ampliar la información sobre el tema, acá unos referentes bibliográficos. Gracias.